¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos sentamos? Era parte del gag. Era para que metiesen la intro ahora. Pero que no hay que meter la intro, no la metemos. Que sí se mete intro, pero que no decimos paso a intro. O sea, cuando yo digo, ahora metemos la intro, hace un silencio y se mete la intro. Es muy televisivo eso. Buenas tardes, televidentes. Esto os sorprenderá por su parecido a un programa en el que también estamos Carlos y yo. ¿El conquistador? Raquel Sánchez Silva, ¿dónde estás? No, es como la pija y la kinky, pero se paga con las arcas públicas. Ah, bueno, este es el cheque que decía Pedro Sánchez. Esto es... Hombre, esto es caro, ¿eh? Esto es caro de cojones. Esto no se paga solo. Vamos intentando decir palabrotas en el primer programa. Perdón, ya lo digo más, lo juro. Vale. ¿Qué es esto? Es la playlist. La playlist. La playlist. Nos han puesto este nombre, ha puesto a dos personas que no pronuncian las S mucho. Sí, somos de Murcia y Badajoz. Exacto. La playlist, para mí, cada vez que lo digo, me cuesta vocalizar. Pero bueno, esto es un programa de listas. Vamos a hacer listas de cosas. De listas... No de listas inteligentes. No, no. Del otro, claro. Es un programa de tontas que hacen listas. Claro. Es un programa de tontas que hacen listas. Sí. Exacto. Y esto, al ser el... Y además de listas, nos interrumpimos muchísimo, chicos. Lo siento. Bueno. Al ser el primer programa, vamos a hacer una lista sobre primeras cosas. Primeras veces. Primeras veces. Y primeras cosas. Bueno, yo qué sé. De hecho, solo hay una primera vez. Venga, saca... Vamos a hacer una tier list. Una tier list. ¿Esto qué coño? Tier list. ¿Dónde está? A la S, lo que más nos gusta, y abajo del todo, lo que menos nos gusta. Claro, esto... La veréis en pantalla con la magia de la realización. Si sabéis, podía meter en place, sabéis lo que es una tier list. Vale. Primera vez cosa. Independizarte de tus padres. Claro. Esto a mí no me mola. O sea, me mola el concepto, pero no me mola la ejecución. A mí me mola. Odiaba vivir a... Odio a mis padres, los odio. Pero es que vivir en casa de tus padres es un sitio en el que hay iluminación, hay ventilación cruzada, de esto que puede... Porque da a dos orientaciones la casa. Es verdad que cuando te independizas te das cuenta de lo caro que es todo, lo caro que es el queso, las toallas... Madre mía. Las sábanas. O sea, primer programa y ella está leyendo tweets. Esto es un tweet que salió en 2018. No, es un Tumblr. Es verdad. Pero no es verdad. Las sábanas son carísimas. Las sábanas son muy caras. Y hay que lavarlas más de lo que la gente piensa. Y los muebles de cierta empresa sueca. Es verdad. Son mucho más caros de lo que parecen cuando eres más pequeño. Son mucho más caros. Yo esto le pondría... Ponle una nota. Le pondría una D. Venga, una D. O sea, yo sé que es una cosa que hay que hacer, pero no me gusta. Venga. Luego... Primera cana o arruga. Yo sé que aquí tendremos opiniones diferentes. Esto es lo peor que te puede pasar en la vida. A mí me da completamente igual. De hecho, estoy deseando que me salgan canas porque me podré dejar de pintar el culo. Yo, en el momento en el que me veáis una arruga, no dejaré de mover la cara. Ya estoy un poco estirado, pues más. Voy a estar así. Voy a brillar. Y las canas igual. Iré con peluca todo el rato. A mí esto me da igual. ¿Qué no? Chicos, hay que ser menos... ¿Gays? Gays. Hay que ser menos Carlos Peguer. Siempre hay que ser menos Carlos Peguer. ¿Y esta cuál es? Primer trámite. Primer trámite burocrático. ¿Cuál fue tu primero? ¿Cuál fue tu primero? No me acuerdo. Yo la uni, la matrícula de la uni. Pero eso no es un trámite burocrático. Claro que es un trámite burocrático. Un trámite burocrático es pagar un impuesto. Pero es el trámite burocrático como de la casa de Mickey Mouse. Es tu primer trámite burocrático. Es verdad. Es el free trial. Claro. El trámite burocrático. Y este para mí, este para mí es muy buena primera... ¿Han llamado al timbre? ¿Quién es...? Ay, pero si es Manuel. ¡Oh, no! Ya decía yo que pensaba que era alguien. Ve a abrir, ve a abrir. Yo decía yo que pensaba que era alguien. Ya pensaba que era alguien cuando llaman a la puerta. Oye, qué chulo. Se lo está pasando genial ahí, ¿eh? Que ha hecho colgandado y todo. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y ustedes cómo van? ¿Y cómo has encontrado esta casa? Si ni siquiera hemos hecho toda una fiesta. Siéntate, siéntate. Yo pregunté dónde está el lugar más blanco de Madrid y me dijeron aquí están. Bueno, muchas gracias por venir a nuestra casa. A ustedes. ¿Qué estás bebiendo? Estoy bebiendo un poquito de licor porque es que a mí me encanta ser alcohólico. Esto le va a encantar a Televisión Española. Tenemos tanto en común. A mí también me gusta beber por la mañana. Pero bueno, eres un máquina. Gracias. De hecho, me atrevería a decir que eres una persona demasiado exitosa para estar aquí. Además, eres más exitoso que nosotros siendo más joven que nosotros. Es verdad. Y eso me molesta. No, ¿por qué? No. Todos somos jóvenes en proceso de crecimiento económico e intelectual. Eso lo dijiste en La Resistencia, que te lo escuché el otro día. No me vengas a meter lo mismo cabroncano. Eso es lo que nosotros somos. Es la realidad. Pero tú, sobre todo, eres una persona que acumula muchos discos de platín. No, si por algo se te caracteriza. Tienes 17 discos de platino. ¿Cuándo te empezó a dar igual? ¿En qué número te empezó a dar igual? No, no me da igual. No me da igual. El 15. Sino que de pronto como que yo personalmente no soy pendiente como que tengo que ganarme otro más, tengo que ganarme otro más, tengo que ganarme otro más. En realidad. Obviamente, pues si tú conectas con la gente y la música funciona, pues eso es como que una acción que pasa como que colateral a eso. Entonces, eso sí creo que me importa. Como que la gente conecte con la música y la gente se la disfrute y eso, también. Me están diciendo que tu medallita hace mucho ruido con el mío. Ahí nos arruináis toda la diversión, de verdad. Ahí no hace ruido. No podemos hacer una cosa luna. No se puede hacer nada. Pero bueno, yo creo que ya el próximo disco de platino lo usas de posavasos, ¿no? Sí, total. Ya dices, es que este ya no me hace ilusión. Te mando uno. Ah, pues yo quiero. Yo quiero uno. Te mando uno para que desayune. Lo ponemos aquí en las paredes que esto está muy desangelado. Pero bueno. Acabas de volver de tu primera gira por América. Sí. ¿Es tu primera? Sí, es tu primera. Empezamos hace como 10 meses. Guau. Hace una semana. Podrías haber tenido un hijo. Sí. Relativamente. Relativamente, sí. ¿Y qué es lo primero que vas a hacer cuando vuelvas a casa? Lavadoras. Pues la verdad, la verdad. Llega mi mamá que cumplió años hace unos días y no estuve con ella, pero entonces va a otro tipo a mi casa. Eres el ideal. Hombre, eres el ideal. A lo mejor yo le hubiese llamado a tu madre. A lo mejor yo le hubiese llamado el día de su cumpleaños. A tu madre tú no la llamas, que siempre que me ve me lo dice. Dice, a María no me llama. Tienes una piel increíble. Gracias. O sea, es una cosa muy fuerte porque no lleva maquillaje, os lo digo, o si llevas no se nota, está muy bien maquillado. No, no llevo. Yo estoy maquillado como una puerca, a María también. Qué mentira. Y aún así... Qué mentira, no. Sí, joder, mira, se nota. O sea, quiero decir... Bueno... Sí, sí, sí se nota. ¿Y tú? Pero mira, yo tengo mis ojeras normales, no sé, de familia. Qué suerte. Estuviste en los previos 40, ¿no? Sí. ¿Y cuánto ganaste? Tres. Ya ese también te da igual el tercero, porque ya no ha sido ilusión. Pero ¿y cómo fue el primero de la noche? El primero ha sido ilusión, luego ya dices. Claro. No, 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 pero me se me da risa lo que dice eso, es como... Bueno, el primero, como que uno cuando da su speech y la cosa, no sé qué, el segundo, ok. No, del segundo y del tercero es como que, ok, bueno, ya qué digo, pero si en realidad como que... Sí, muchas gracias, todo, porque... A Taylor Swift siempre le decían que ella no podía sorprenderse tanto de ganar tantos premios, porque siempre ponía... Siempre era como muy expresiva, en plan de... ¡Hala! Entonces le decían que estaba mintiendo. Tú confirmas que estabas mintiendo, que el tercero ya no te hacía ilusión. No, sino que en realidad pues yo me monto e intento ser muy auténtico y como que muy... Auténtico, no, muy... ¿Cómo se dice? Muy real ante como que yo... A lo que... Sí, a lo que yo soy, normal. ¿Y te daba miedo ir a mear? Por si te daban otro. Claro. ¿No puedes ir a mear en toda la noche? Después de que... Después de que antes ahí sí, miedo. Y cagué también un poquito. Y entre medias te hiciste una foto con Ana Mena. Ana Mena es muy querida con nosotros, sobre todo por mí. Yo estaba ahí con la del antico. Va a haber una canción con Ana Mena, una bachata pega con Ana Mena. Vamos a ver, vamos a ver. A mí me gusta lo que hace. No hemos montado nada todavía, pero... Sí, puede pasar. ¡Hala, hala! ¡Exclusiva! Bueno, lo que queráis. Hablando de fotos, ¿tú te acuerdas de tu primera foto que subiste a Instagram? Porque nosotros no, pero la hemos buscado. Claro, la hemos buscado. Ah, bueno, ya la... Sí, sí, la tenemos localizada. No tengo ni idea. Espera, es esta. Mira la pantallita. Eso, la pantalla se ve. ¿Has visto qué joven? Y qué pocos likes. La última foto que subió yo tengo más. Pero estabas muy joven, ¿no tenías barba todavía? No, él tenía 16 años. ¿Cuándo te empezaste a dejar barba? Eh... Como a los 18. Ajá. Por ahí. ¿Y qué estabas grabando ahí? Ahí estaba grabando las primeras canciones que saqué, una lady como tú. Ahí había otra que se llamaba Vámonos. Aquí pone 13 días. Hashtag 13 días. Y un emoji del piano. Ah, bueno, seguro los 13 días salía... ¿No sale la fecha ahí abajo? 23 de noviembre de 2016. El 6 de noviembre salió... salió... mi primera canción. La de una lady como tú. Sí. Ok, ok. En diciembre. En diciembre. Claro, es verdad, es prácticamente imposible que saliese antes de esta foto. Sí, tenés toda la rosa. Ah, tenemos que seguir con la lista. Esto es nuestro gran hermano. La lista de primeras veces, ¿vale? Ok. Tienes que participar ahora nuestro pequeño. Cada vez que como que se va enrollando a hablar entonces aquí les avisan que hay... Callaos la puta boca básica. Venga, ahora intenta desconectarlo porque si no, no se va. Venga. Puedes mirarlo directamente ahí porque no va a ser un chocho. Venga, la primera vez tu primer luisbi. Tu primer luisbi es un meme que no sé si lo llevo. ¿Cuál fue el primer capricho que tú te diste cuando catabas billets? Me compré un carro. ¿Qué carro se puede decir? Me compré un Mustang. ¿Y qué? Un Mustang. ¿De qué color? Gris oscuro. ¿Y cuál es la matrícula? No, igual, ya no funciona. El carro ya se... ¿Ya no funciona? Pero tú sabes que le tienes que echar gasolina. No, pero me quedé atento. Eso es como que todo... No te sirve de nada la matrícula, tranquilo. No te preocupes. ¿Te imaginas que te compras? No me serviría de nada igualmente. O sea, no sé que es un Mustang. ¿No sabes que es un Mustang? Un coche que está todo guapo. Sí, un coche que está todo guapo. ¿No te gustan los carros? Ya me di cuenta. No, me gusta... Sí, me gustan los... Sí, me gustan los carros. Me encantan los carros. Y donde para ti como tu primer capricho es... ¿Fue una primera vez guay o fue una primera vez que dijiste? Me da igual. ¿Cómo así con...? Hasta no teo un buen inerito en un capricho. Claro. Dijiste... Pues a mí personalmente a mí me encantan los carros, me fascinan. Claro. Fue como... Lo vamos a poner en el... Sé que es verdad que como el primer gusto que tú te das con tu dinero es como... Yo me compré unas almohadas. ¿Unas almohadas? Es que gano menos que tú. ¿Las almohadas que te regalaron y que pusiste una story en Instagram? ¿Te refieres? No. Hace dos años. Ah, vale, vale. Bueno. Yo es que no sé, no me acuerdo cuál fue mi primer capricho. Pero porque Carlos... Porque yo me doy caprichos todos los días, vamos. Yo tengo un percance y ya me he comprado algo. Ok, entonces él gana más que tú y yo. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero yo me doy caprichos pequeños. A ver, monetariamente no sé, pero... ¿En qué gano más? Pues la verdad es que nada. No, nunca gano. Yo nunca gano, realmente. No, no, no. Quería levantar algo de afuera pero es imposible. Venga, siguiente primera vez que en este sí que gano. Primero cuernos. ¿Qué puse o qué me pusieron? Los que quieras. Los que quieras. Los que quieras. Vamos a decir que me pusieron para dejar mi imagen aquí que soy un hombre perfecto y yo no he hecho nada más. Aquí suele entraron hombres fieles. Sí, exactamente. Manuel, te vas a tener que ir. No me está gustando esto que estás diciendo. La primera vez que me pusieron pues que me enteré. Tenía como a mí 14, 15 años. ¿Fue primero de los cuernos que la barba? Sí. Qué fuerte, claro. ¿Y cómo te enteraste? Hay una historia graciosa. No, unos amigos me dijeron. Me contaron tantas y pues como que no había prueba de nada pero yo como que empecé a atar caos y la gana y así como esto tiene mucho sentido. ¿Y los primeros que pusiste? ¿Qué puse? Los primeros que puse no, yo no he puesto nunca. Anda, un caballero como debe ser. Tú no has tenido de eso. Yo no he tenido de esto. Yo es que eran mis primeros cuernos. No me acuerdo. Ah, fueron en pandemia. Me volví completamente loco cuando lo descubrí. Hay otro programa que habla sobre esto. Lo podéis buscar. Le llené de las plantas de su casa para que se le murieran. Me llevé un montón de ropa que tenía que yo quería. Que se volvió completamente. Me volví loco, me volví loco. Eso es el piso. Eso es el piso. Que se joda. Lo tenía que haber quemado. Me dé la gracia de que este piso ahora no sea cenizas. Los primeros cuernos me parecen una experiencia vital muy importante. Eso es verdad. Yo lo pondría en el A. Creo que todo el mundo tiene un aprendizaje. Es una mierda pero una mierda que sirve para cosas. No, pero te vuelve un poquito más como que durito. Claro. Sí. Venga, tu primer desencuentro con las fuerzas de seguridad. ¿Desencuentro? Sí. En plan de... Que te pillan haciendo algo que no deberías estar haciendo. Con un cigarrito especial. Es como a los... Es como a los 13 años. Podría ser. O a los 14 años. ¿Qué te vas haciendo? ¿Qué te vas haciendo? Sí. ¿Estabas? ¿Estabas haciendo el descuento de los cinco dedos? No, no. Estaba fumando con unos amigos. Ah, fumándose un vape de fresa mango. Sí. Todas las 13 y 14... O sea, tus primeras veces fueron todas a las 13 y 14. Sí, era un joven un poco rebelde. Pues... En esa época. ¿Y ahora? Ahora estás tranquilo. Ahora dirías que eres como... Sí. Como que ya... Sí. O sea, soy caprichoso y soy rebelde como que con... Yo tengo mi forma de ser y... Pero en ese tiempo como que era un poquito más. Yo nunca he tenido un desencuentro con la policía porque siempre me hago la tonta y siempre me creen. Él tiene encuentros. Es que tú tienes cara de... Encuentros amorosos con la policía. Tú tienes cara de bueno así de que... Me viene un policía y le digo ¡Ay, pero es señor agente! ¡No se podía aparcar aquí! No he aparcado en mi vida, ¿sabes? Pero imagínate. Yo... Tú has tenido unos cuantos. Yo sí, pero no muy heavy. Yo no tengo ninguna multa. Nunca te he puesto una multa. Nunca me he puesto una multa. Y es como una cosa que tengo... Y mira que has meado veces en la calle. Y mira que has meado veces en la calle y he robado cosas de organización. Y María cuando mea en la calle no penséis que se oculta para mear. Ella simplemente mea. porque el mejor escondite es a plena vista. Sí. Esto lo decía Gaudini. Gaudini. Gaudini lo decía, tío. Era escapista, ¿no? Venga, esto no lo podrías. Esto yo creo... Esto con los cuernos. O sea, para mí la poli y los cuernos... Además, los policías siempre son infieles. Así que... No, porque... Venga, aquí me gusta. Está bien. Primer... Uy, primera vez haciendo el delicioso. Primera vez haciendo el delicioso doce años. O sea, te vamos a preguntar los intros a los doce, ¿eh? Te lo estás inventando. Estás haciendo una cuenta regresiva. ¿Cómo que doce años? ¿Esto es legal que lo cuentes? Pues no sé. Si la otra persona tenía doce, sí. No sé, pero lo estoy contando y pues ya que pueden hacer en realidad como que nadie... ¿Y la persona de los doce fue la persona de los cuernos? No, o sea, pero no, no, no. Yo tenía doce. La otra persona no era que tenía doce. La otra persona ¿cuántos años tenía? No, era mayor. ¿De qué? ¿De edad? No sé, era de dos cuántos años tenía. No tenía tanta información acerca de esa persona. Yo también me he acostado con gente con la que no tenía información ni siquiera me salían los apellidos. Claro. Yo con dieciséis fue bueno. Fue tu primera vez. Sí. ¿Y la tuya? Pero fue... No vamos a decir... O sea, la edad sí, pero fue buena. No, ¿verdad? No. ¿La primera vez? Es un trámite. Es burocrático. O sea, la virginidad es una cosa burocrática. Sí. Lo puedes, tú vas ahí a Hacienda y te dicen la declaración de la renta y la virginidad. Te lo dan los dos. Sí, verdad. La primera vez es como para uno mismo y así como que ok, ya lo hice. Está bien. Claro, tú eres como una mosca en leche. Tú no sabes cómo en realidad es. ¿Sabes cómo el perder la virginidad? Como cuando te compras un zumo y está como lo de que tiene que hacer para saber que estaba cerrado y que estaba... Claro, pues es eso. Claro, tienes que moverlo y luego hacer... Y se abre y sabes que había un precinto. Sí. Y ya puedes disfrutar del zumo. ¿De qué estáis hablando? Que la virginidad es un trámite para disfrutar del zumo. Claro, sí. A veces llegas a los 20 años y no disfrutas del zumo. También te digo... Una amiga. ¿Dónde ponemos esto? ¡Uh! ¿Ya van a la puerta otra vez? Pero si es la cerda de Eva Soriano. Pero ¿cómo te ha encontrado? Pero madre de Dios, es que no me dejan paz en todos los programas en los que trabajo está esta tía. Por favor, qué coño. No puedo más con ella. ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te quiero. ¿Qué haces aquí? Ay, ha llegado la vejez. ¿Cómo estás? Yo no voy a levantarme. Reina. ¿Me puedes grabar una cosa? ¿Te grabo una cosa? Mira, tú dices Manuel Turizo. Y luego... Pero entonces... Yo te lo hago. O sea... Espera. No. Ahora. Manuel Turizo. ¡Oh! O sea, vale. Ya, me voy a sentar. Esto es para... No. ¿Y si tú haces...? Dale, dale, dale. ¿Qué? Ah, claro. Manuel Turizo. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Dos euros. Espera, que no se ha escuchado. Espera, que no se ha escuchado. Que no te va a acercar al micro. Manuel Turizo. Yo he visto que eso... Lo usan mucho ahora. Es que voy a enseñarle como mandos a los perros. Al perro. Es que esto es de aprender perros. Es de una perra. Es de basorea. O sea, me estás diciendo... Me estás diciendo... No, más bien. Me estás diciendo perro a mí porque es que me puso a mí aquí. No. Esto tiene un sentido. Lo que pasa es que no lo puedo explicar ahora. Luego sí lo explicaré. Pero yo necesitaba como tener tu voz para contratos. ¡Ah, anda! O sea, en plan... ¿Quiere venir Manuel a no sé qué? No lo sé. Manuel. Y tú, Manuel Turizo. Y ya es un sí. Claro. Demuestra que eres Manuel Turizo. Ok, yo que perfecto. Demuestra que eres Manuel Turizo. Ahí está. Manuel Turizo. Los de la DGT ya no saben quién es. Bueno, Eva, tú vienes a hacer algo. ¿A qué coño vienes aquí? Bueno, Eva, ¿qué coño haces aquí? ¿Quieres pear o algo? No, es que me estaba molestando no estar en un formato y he dicho... ¿Por qué no vengo a hacer una sección? ¡Anda! ¡Anda! Yo estaba tardando mucho. Yo estaba tardando, eh. Nasta, estaba hablando de la virginidad. Estabais hablando de primeras veces. Y yo quería traeros un jueguecito. Que nosotros no hacemos colaboraciones con juguetes sexuales. ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿no? Pues mira, justo he traído un trabuco enorme de la marca esa que tiene fruta. No. Básicamente lo que os voy a traer es un Política del Compas. Que ahora que hemos estado entre amigos es un Política del Compas. No me toques. Madre mía. Vale, no está entrando una puta mierda. Qué poco va a estar durar en este programa. Voy a por una cosa que he traído. Es que normalmente tú tenías el poder de despedirnos a nosotros y ahora es al revés. ¿Cómo he podido dejar una cosa aquí? Ahora vamos a decir todo el rato. ¿Te despedida? Creo que no lo entendéis. Soy dueña de Televisión Española, por eso estoy aquí. Anda. Vale, pues mira, esto es un Política del Compas que tengo que poner aquí. Venga, vamos a ponerlo por ahí. Se ve arriba. Es perfecto. Qué bien lo he puesto. Entonces, yo os voy a poner situaciones de primeras veces. Yo soy subnormal, pero no entiendo cómo se centra esto, chicos. Que sí. Mira, si está ahí. Mira, pero está bien. Yo creo que está bien. Vale. Marian, tienes ahí unas cosas. Sí. ¿Me las dejas? Genial. Es que lo tengo todo súper preparado. Me he preparado esta sección súper concienzuda. Entonces, yo os voy a decir sitios donde practicar el delicioso y vosotros me vais a decir si es hot, si es pobre o si es una bajona o si está guay. ¿Vale? Y es como que cuadrarlo en todo. Claro, que cuadrarlo. Por ejemplo, pues yo os pongo fornicar en un cementerio. Eso es hot. Es un poco hot. Pero es pobre. Bueno, depende si es un mausoleo o algo así. ¿Has visto la mansión encantada? Esto de pobre no tiene nada. Manuel, ¿cuándo fue la primera vez que fornicaste en un cementerio y por qué a los 11 años? Bueno, pues la verdad, lo suelo hacer todo el tiempo. Me encanta. Es una práctica que es de mis favoritas. Fornicar en cementerios. Claro. Te deja un poco frío, pero bueno, luego, claro. Te deja... Yo me quedo muerta. Allí está todo tieso. Podemos seguir haciendo tristez de cementerios. Claro. Un poco de hambre estamos todas. Y algún fantasma te has echado. Bueno, vamos a ponerlo. Me hicieron ghosting. Me hicieron ghosting. ¿En un cementerio? No. Si te hacen ghosting en un cementerio, no es ghosting. Yo estaba peleando a ver quién es más zorra. Me hicieron en un cementerio. ¿Sí? No. ¿Por qué? Vale. Cementerios, ¿dónde? En hot pobre. En hot pobre. Venga, perfecto. El hot pobre es como un tipo de comida japonesa. Sí, el hot pobre. Vale, tengo una siguiente. Pero tanto. Tampoco es tan hot. Sí. De hecho, es hot porque es prohibido. A ver, prohibido. ¿Tú qué opinas, Manuel? Pues... ¿Tú puedes amar, Armando? Sí. Perfecto. Es que te digo, la verdad. ¿Tenías una opinión que te estás ahí? Sí, o como que... Pero está todo bien, ¿eh? Aquí no hay... Yo no sé. Si escogería un lugar, la verdad, el último que escogería sería un cementerio para... Yo creo que hay que bajarlo de hot. Yo creo que hay que coger bajona. Hay que bajarlo de hot. Vale, pues perfecto. No sé, hay piscinas, hay playas... No, no, que coges ciclices. ¿Cómo se nota que tu retra no es tan corta como la mía? Por favor, no me desmontéis la sección. Venga, habla. Hay muchas más secciones, ¿vale? Porque tengo también hacerlo en un coche. Hacerlo en un coche que puede parecer una mierda, pero te enseña sitios. O sea, es bien incómodo, pero es bacano porque es que cuando lo haces en el coche es como que cuando así... Ah, la cara así... Claro, pero también depende del coche, porque puede ser un coche bajona o puede ser un coche chulo. La canción de Bad Bunny de Chinga en los Audi no los Honda. Claro. Hay que pensar. Y si es descapotable. Y si está en marcha. Y si está en marcha. A mí me gusta mucho con un ex si está en marcha. Hay mucha gente que lo hace en marcha. Va cambiando y pa. Sí, es verdad. Nada más depende. ¿Dónde lo pongo? A mí, yo tengo una opinión. A ver. Que es súper bajona. ¿Tú crees? ¿La has hecho alguna vez? Por supuesto que no. Pero yo opino de todo sin haberlo hecho. También yo creo que hay un hándicap aquí que es según el tamaño de la persona. Si eres muy alto, hacerlo en un coche es muy jodido. Y sobre todo porque a mí me parece como de gente menor de edad. En plan, no es ilegal. Pero no puede tener coche. Ah, claro. Ah, perfecto. Ah, pues entonces sí que es ilegal. Pues entonces es hot. Vale, vale. Es hot, pero no es súper hot. Más al medio. Es hot así. Manuel tiene razón. Manuel tiene razón. En plan, es como de esto implica que te ha dado la calentada. Exacto. Es que eso es como una calentura. Claro. Pero estás en un coche que al final es un poco bajón. Pero es decir que cuando estás a lo mejor conduciendo con alguien y de repente dices, oye, paramos todavía en la salida y eso está divertido. Bueno, estamos hablando mucho. Seguimos. La siguiente. Sí, en un entierro. O sea, que estáis todos enfermos. Que fin de una vida. De verdad, ¿no hay alguna que...? Es que esto de repente... Es un entierro. Es un entierro. Es un entierro. ¿Quién es la gente de producción? Me parece una ordinaria. Es lo que me habéis puesto. En un entierro, o sea, de verdad, que falta respeto al muerto. A no ser que sea con el muerto. A no ser que sea con el muerto. Pero ya estamos hablando de otro... Bueno, Manuel, aquí cada uno tiene sus cosas. O sea, quiero decir... Vamos con la siguiente. Ah, esta sí, esta sí. Es un tanatorio. Vale, esto es en un jacuzzi. Cero bajona. Cero bajona. Los jacuzzi son hiper ordinarios. Son de nuevo rico, de... No me gusta nada. No, pero o sea, tú estás ahí normal, parchadito, hablando y también, pues, ajá, entra la sobadera. Hombre. La vaina. Tú estás ahí, es entre la casa. Justamente acabas de conocer a ese futbolista. Tú le vas a decir... Justo te acaba de decir, no se lo diga hasta Georgina. Y claro, se toca. Es decir, uy, qué mediocre tu jacuzzi. Qué ordinario, claro. Es ordinario, es de persona que quiere demostrar. A mí no me gusta. Pero, a ver, amor, quiero decir, la gente que tiene un jacuzzi en su casa, ¿se puede permitir demostrar? No. O sea, quiero decir... Eso es de ser un friki. No estoy de acuerdo. Vale. Pero es de ricos, eso sí es verdad. Claro, es que no puedes... A no ser que lo hagas, de repente, las termas de Mombrío del Camp, que te has ido ahí con tu pareja, porque habéis sacado un dos por uno, un grupón, y el jacuzzi sea comunitario. Entonces, ahí ya le sumas un poco de joteo, porque ya hay una señora jubilada que te está mirando, que tiene mal la espalda. ¿A quién no le va a gustar? Y te miran los... ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar que una jubilada le dice? En rico, creo que hay consenso de que es rico. Es rico, es rico. Hay consenso de que es rico. Yo creo que es rico... A lo mejor tenemos conceptos diferentes de rico. No lo digo por ti, le digo por Eva Soriano, que está apuntando el dólar. ¿Yo? A ver, en una escala rico, o sea... En una escala rico, estoy en los súper ricos, vamos. ¿En qué punto estás tú aquí, Eva Soriano? Estoy aquí, en este programa. Eva Soriano está en rica y hot, porque también está muy buena. En rica y hot, me gusta. ¿Dónde está Eva? Ella está en rica y hot. No, Manuel. Yo te lo pondría... ¿Tú dónde lo pondrías? Yo lo pondría, estoy de acuerdo, que pues obviamente para hacerlo en un jacuzzi, pero si tienes un jacuzzi, tú tienes tu dinero. Eso es verdad. ¿Rico bajona? O sea, como que eres rico y lo quieres demostrar. Como que no lo bajas... No, venga, eso está. La chica y seis de hacerlo en un cementerio. Además, todo lo que sea penetración con agua de por medio es una cosa horrible. Pero también te digo que si estás limitando el sexo, solo la penetración es muy básica. Y ahora va a entrar en mi casquet a hacer una clase sobre esto. O sea, de repente dices que solo el sexo es rascayusca, perdona. No he dicho que solo sea rascayusca. He dicho que la penetración es complicada, no que sea lo único que se pueda hacer. Es complicada, pero se pueden hacer muchas cosas en un jacuzzi. Tú puedes jugar al rasca y gana muchas veces. Es verdad. El petín acuático está súper de moda. El petín acuático... Aquí esto se me está haciendo largo. Venga, pasa, pasa. Te tienes que ir a cobrar 300.000 dólares en otro sitio. Pues ya acabo. Es que no sé si tenéis pinganillos o algo, es que yo no tengo ni idea. Esto es en un trastero. Esto es... Un trastero. Esto parece como un garaje o como... Hacelo en un garaje, en un trastero. A mí eso me gusta. Está más guarro últimamente. Es que le gusta todo. O sea, de repente es como esto. O sea, la cosa menos hot que me han enseñado nunca es esa foto. Y Carlos dice... Se me está empalmando. Es que de repente, en un trastero que igual es tuyo, con tus juguetes de pequeño y te están empotrando con el muñeco de Busla y Giar ahí puesto. Y te que felicera mi adolescencia, ¿no? Ahora... En el armario de las escobas, donde aquí... ¿Qué escobas? Yo acabo de echar un polvo ahí. No te imaginas. ¿Con quién? Si no hay gente. Es verdad que estamos solos. Si no solo. Esto es una casa. Se me ha olvidado. Bueno, la verdad, para mí, para mí, para mí. Claro. Bajón. Sí. Bajón. Bajón hay pobre. Bajón hay pobre. Bajón pobre. Bueno. Sácalo de compadre. Tíralo al suelo. Bajón hay pobre. Yo no tengo un trastero. Me gustaría mucho tener uno porque no me cabe nada en casa. Tan pobre no es. Ya sabemos para qué te gustaría. Bueno. A ver. No, no, no. Podemos acercarlo a una economía media. Si nos podemos ya decir que un trastero es delicioso. Tengo muchísimas opciones aún. A ver, yo quiero ver las que son más divertidas porque a mí... A ver, es que aquí hay un descampado. Que a mí esto me parece muy de poligonera de cuando teníamos 16 años. Pero claro, 16 años. A ti no te gusta. Ya está bien de mentir. Luego, esta es que entiendo que... Con tu padre mirándole. No, no. ¡Cot! O en la cama de tu papá, yo no sé. Pero con el tuyo. ¿Tú, Manuel, qué opinas? Está bien. ¿Qué es lo que la cama de tu papá está bien? La madre mira un poco guarra. Tiene que decirlo. Es una madre que dice, ven aquí con José Luis. La madre dice, te hemos visto en el bar y nos gusta mucho tu vibra. Sí. Estamos conociendo gente. Sí, sí, sí. Vale, ¿dónde la pondrías? A mí es una persona bajona y estándar. O sea, depende de que eres a tus padres. Claro, todos los padres suelen venir a una cama. Ustedes me dicen que están de acuerdo. Yo la pondría ahí. ¿Cómo en el medio? Porque es como bajona, pero todos hemos tenido algún encuentro en alguna cama random. Esta es, uff, en los baños de un avión. O sea, horrible. Manuel, tú viajas mucho. ¿Qué opinas? O sea, yo voy a... ¿Por qué parte de este club? Yo voy a... ¿Que lo he hecho en un avión? Blackmail Club o algo así. No, todavía no, no. Todavía no. ¿No lo has hecho en un avión? No, no lo he hecho en un avión. ¿Pero fantaseas con ello? Es que... Puede ser cool, sí. Pero en un avión público... Es raro. En un avión público, o sea, estamos con una persona. Hay gente que al revés le calienta es como eso, como que es secreto y va, y entonces entre todo el mundo es meterse para allá. Es verdad que los azafatos no te dejan hacer muchas cosas en el baño. Cuando tardas dos o tres minutos te van haciendo así, pa, 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 y eso quieres que en los coitos se interrupten. A mí me da miedo como que se despresurice la cabina, la cabina, que caiga al pelo. O pelo, depende de cómo lo haga, pero digo que caiga la cabina al suelo. Directamente del baño como que cae. Directamente del suelo. Pero no sé, es diferente. Pues la gente que tiene su jet privado y eso, y lo hacen ahí. A ver, la gente que tiene su jet privado folla en el jet privado. Eso es verdad. O sea, no va al baño, igual lo hacen directamente ahí. Me han ido del suelo. Oye, oye, yo tengo esto un poco vacío. Puedes ir a por hielos, Manuel. ¿Ya? Sí. ¿Te descongelo ahí el hielo? ¿Ya ha hecho? Es que aquí hace calor. O sea, tú estás mandando al invitado. Es que no hemos levantado ya todos. Pero vuelve, ¿eh? Está bien. Te he hecho un vistum de diez. Te, toma. Ok, ok. Toma, toma. Las llaves. Venga. Pero vete por ahí. Vete por ahí que están las escaleras más cerca. Ok. Que vas por ahí. Mírale qué majo. Qué majo. Se te olvida que es un artista internacional de éxito. Se me olvida que ha dicho la palabra avión público. Porque él tiene avión privado. Entiendo que esto yo lo he terminado ya. No, tú sigue diciendo más cosas. Más cosas. Venga, sácanos otra. No, ahora sí has terminado. ¿Quieres una carta del uno? Venga, venga. Chúpate otra. Anda, vente aquí que tenemos que hacer la lista. ¿A dónde voy? Aquí, aquí. Aquí. Veja, ¿dónde vas a ir? Estoy girando. Estamos haciendo una lista de primeras veces. Venga. Que no la has escuchado porque, claro, estabas abajo en el portal. Estaba en el portal llamando al timbre. ¿Quién te ha abierto? Una señora muy maja. Ah, ha dicho publicidad. He dicho yo. Anda. ¿Quién eres? Yo. Venga. Y he subido. Seguimos con la lista. Primera estafa. Uy. Eva Soriano. Cuando nos hiciste escribir a toda España que tenías talento. Oh, no. Es broma, te quiero. ¿Te imaginas que me voy llorando? ¿Cómo con todo esto corrido? ¿Cómo con todo esto corrido? ¿Qué? ¿Con todo esto corrido? ¿Pero por qué se lo sabe en el idioma del dolor? Primera estafa. Pues yo qué sé. ¿Qué te hicieron? ¿Qué me hicieron a mí? ¿A ti te han hecho phishing? ¿Phishing? ¿Phishing? A mí, a mí. A Carlos sí, a Carlos sí. Primera estafa. Pues no sé si me han... A mí me han estafado por redes. ¿En plan? No dinero. En plan, enamorosamente. Ah. O sea, como que... ¿Te han hecho catfishing? Catfishing, sí. A mí me han estafado por redes de que quedé con un chaval que no era ese chaval. Era una foto. ¿Y qué hiciste? Era una foto. Era una foto que no era el chaval. Claro. ¿Era Manuel Turizo el de la foto? Bueno, era su voz, que la tenía grabada. Anda. Sí, pero luego apareció otro chaval que no era él. O sea, me encantaría tener una experiencia mucho mejor, pero fue bastante bajón. Porque luego, como yo soy pistis, me quedé con él a tomar algo. Anda. Y fue un poco raro. A lo mejor solo eres tonta. ¿Qué te conformas con todo? Eres pistis con ascendente tonta. Una pregunta. ¿Este programa qué? ¿Es hundir a la peña? O sea, como que salgamos de aquí... Es el Rose Mountain. Hay un psicólogo ahí fuera que luego te va abrazado y te dice... Ah, ya pasó. ¿Cuál fue mi primera estafa? A ver. Bueno, estuve un año de Community Manager en Cuerpos Especiales y no hacía ni el huevo. Esa fue una estafa que dice estupendamente. ¿Sabes cuál es la mejor? Que estuviste dos años. ¡Bien! No, pero el primero sí hacía cosas, el segundo ya no. Sí, el segundo se dormía. El primero hacía cosas, sí. Había una silla frente del baño donde dormía, pero en el primero hizo cosas. A mí me pasó lo mismo. Vea, ¿dónde ponemos esto? La primera estafa también fue Cuerpos Especiales. La primera estafa, ¿cómo es? La primera estafa, para mí, es una cosa que realmente no te planteas mucho. Claro. Porque normalmente la sufres. Es un C, que es como un 5. Es como un D. Un D es un 4. Esto va al revés. Esto, la E. Vale. O sea, el verde es feo y el rojo es chulo. Venga, lo que sea. Sí. Primera experiencia cercana a la muerte. ¡Guau! Yo, posiblemente, no me acuerdo, porque a mí me ha pasado mucho esto de beber agua y que se me vaya por el sitio malo. Algo muy básico. Y de empezar a toser mucho y yo pensar, he llegado hasta aquí. Me voy. Y esto me ha pasado un montón de veces, porque además suele ser, no por equivocarme yo, sino porque la gente me hace reír y lo paso fatal, porque mientras me estoy riendo, estoy como subiendo de pantón el tono de piel de la cara, cada vez más cercano al morado. Pero sabes que nunca te vas a llegar a morir, creo. Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo estoy segurísima. Pero creo que es como la nada en lo que se te mete en los pulmones. Lo que pasa es que es una reacción del cuerpo que... No, no, no. Porque yo me ahogo. Sí, sí, sí. Bueno. Además, yo vengo de una familia en la que... Muchos murieron. Muchos murieron. La muerte por agobamientos es célebre en la familia Sixtina. Yo me acuerdo de ir a ver Chicken Little al cine y mi madre decirme, ni se te ocurra comer palomitas. ¿Por qué? Porque te puede atraventar y morirá. Oye, el ejercicio es nuevo. Relájate. Bueno. Entonces, yo he muerto mentalmente muchísimas veces en la mente de mi madre. En la piscina, en el cine, comiendo naranjas. Hija de noche, que es una cosa peligrosísima porque sienta fatal. En el útero, ¿sabes? Como tragando muchísimo líquido. En el mío propio, intentando una cosa. Guau, dale, está bien. ¿Tú has tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Hace un verano casi me ahogo en el Palmar. Es verdad. Bonito lo del Palmar y Palmar a la vez. Pero sí, me fui a la puta con un... ¿Se pueden decir tacos en este programa? Sí, se puede. Vale, genial. Me fui, se me llevó la marea y lo pasé regulero. Porque, claro, era un hinchable de estos, un delfín de niño. Y yo me fui muy, muy lejos. Y yo solo pensaba, si se hace de noche, yo me he ido a la mierda. Y yo veía a lo lejos la playa y dije, no, no, efectivamente me estoy muriendo. ¿En serio? Sí, sí, lo pasé bastante mal. ¿Ves que me he reído o no? Es verdad, nos has reído. Me rescató la Cruz Roja y se me bajaron los sostenes y ya aparecí en... Y así es como hizo su portada de interview, Eva Soriano. Yo te lo pondría alto porque es verdad que la experiencia cercana a la muerte te... Asusta mucho. Te asusta y vuelves a nacer. No hay nada mejor que volver a nacer, menos este reportaje que tenemos de las chicas de Play. A ver... ¿Cómo fue tu primera actuación en público? La primera fue frente a tres personas y estaba temblando, la verdad. Fue en una plaza de mi barrio, en una competencia de freestyle que se hizo y yo fui ahí como a probar suerte, pero me ganaron los nervios. Fue un party, le llamamos party en Puerto Rico, una fiesta de escuela. Cuando yo empecé en Musical.ly, que no era ni TikTok, me subí a hacer un TikTok Musical.ly con el público. Fuiste lonero de Nicky Young en el 2016, a principio. Creo que fue con Omar Montes, hará dos años. Mis padres los fines de semana me llevaban por ahí con ellos y íbamos a bares donde había música en directo. Entonces a mí me empezaban a dejar cantar ahí y pronto empecé a hacer mis propios conciertos y yo tenía como 13 años. ¿Y el primer concierto al que fuiste? No sé si te acuerdas. Que fui al de Justin Bieber. Bueno, cuando le era baby, ese flow para allá. Y yo tenía unos 15, me acuerdo que tuve que falsificar un papel para poder entrar porque era para mayores de 16. Fue un concierto de 50 Cent, un concierto de 50 Cent en Tenerife. Increíble, de loco. Fui con mi familia al concierto de RBD, de Rebelde. Les amo y a día de hoy sigo escuchando, se descojona. A día de hoy sigo escuchando su música porque me encanta. Fue el concierto de Melendi, era yo pequeña, 6, 7 años más o menos. ¿La primera vez que te escuchaste en la radio? La canción fue Sin Ti. Fue en 2017, era como en una época también que no era normal. Estaba con mi madre en el coche en mi pueblo. ¿Quién descubriste el reguetón? Por la webcam de Farruko. A mí por la webcam. Esa, creo que fue esa. El rap lo descubrí de muy, muy chico, con Eminem, una canción que tenía con 50 Cent, Lloyd Banks, un par más. Soy muy malo para pronunciar en inglés, pero bueno, está buena la cancha. Un, dos, tres y... ¿Cuál me la hacemos? La de la bachata, ¿no? Que estaba aquí Manuel Brurizo. ¿Y la del hitmero de Sevilla? No, esta no me la sé. Sí. Pero es que en verdad no me sé ninguna, o sea, no sé para qué hemos comprado todo esto. Tío, de verdad, ¿para qué compramos esto? Si es que luego no podemos hacer nada. ¿Quién está ahí? ¡Hala, la love you! Pero si son los artistas, ¿quién tupe platino? ¿Mamu se ha ido? Tiene una clase de bachata. Pero que te da mis llaves. Ah, pues de eso no nos ha dicho nada. Se las habrá quedado. Pues nada, os abrimos. Os abrimos. Venga, por favor. ¡Cuánta gente! ¡Hola! ¡Pero traéis los hielos! Muchas gracias. Esto me lo quedo yo. ¿Sí? Lo meto al frigo, sí. Bueno, ¿qué hacéis aquí? Pues es más... Así es. ¿Ahora me oyes? Eres cantante. Seguro que lo has hecho más veces. No, vivimos justo abajo y os hemos escuchado. Y os digo, vamos a ensayar con ellos un ratito también. Ah, claro. Sí, sois un poco Ana Guerra. Ya, tío. Pero esto os va a quedar pequeño, porque teniendo el Lala TI el 15 de marzo en el WC Center, esto es una mierda al lado. Bueno, ese día queremos que sea el día más importante de nuestra Lala vida y hay que prepararlo bien, así que lo vamos a preparar con vosotros. Ah, que nos estáis utilizando. Nos tenéis que dar feedback de esto, se puede mejorar, esto no. Es que este programa va de primeras veces, así que, ¿qué canción vais a tocar? Justo el principio de algo. ¡Anda! ¿Es la canción que está a punto de ser disco platino en España? Exacto. ¿Esa misma? Es que está ya el platino ahí. Tócala. Tócala. A ver, a ver. Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso, joder, ¿qué te diría de todo, de todo y no digo nada? Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada, si no tengo el valor para soltarlo a la cara, como te explico yo a ti. Ya voy. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti, me lo dice la gente, no lo puedo evitar. Que solo intento explicar si no lo has entendido, que me muero por ti desde que te he conocido y solo puedo dormir cuando duermo contigo y solo quiero gritar. Pero tal vez si me calles mejor, que no sé si es demasiado para mi corazón, que el muy cabrón se ha colgado de ti y parece que solo, que solo a ti te hace caso, solo late a tu antojo. Ten cuidado, cariño, tienes magia en los ojos y me puedo morir, y me puedo morir, si me miras así. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti, me lo dice la gente y no lo puede evitar. Que solo intento explicar si no lo has entendido, que me muero por ti desde que te he conocido y voy con el corazón dentro de la garganta. Solo quiero gritar que no me gustas, me encantas. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de ti, me lo dice la gente y no lo puede evitar. Que solo intento explicar Si no lo has entendido Que me muero por ti Desde que te he conocido Y no te puedo engañar Ya no tienes remedio No me gustas que no Que no me encantas, te quiero Muchas gracias ¿Cuándo fue la primera vez que te quedaste? Con tres años Tu primer beso Con alguna amiga por probar Y la señora mató al gato Por favor, baja la cámara ¡Viva! ¡Viva China! ¿Con cuántos años fue? No, no capisco ¡Viva your best kiss! ¡2024! ¡Ah! ¡Amoel! ¿Cuándo fue la primera vez que te moñeas? Tenía 14 años y la ESO Cuéntanos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? Pues con una chica que me gustaba ¡Apresiva! Un poco desastroso porque la primera vez Fue un paso un poco más de chulo Y te crees que sabes todo y en verdad no sabes nada Mentalidad de empresaria ¿Con qué? Que te moñeaste Que te cogiste de los pelos como una loca Pensaba que era liarme Porque moñaste y no sabía lo que era Ah, pues la repetimos Fue por una chica que me gustaba Sexto primaria, primero de la ESO ¿Soportaste o no la pelea? Sí, bastante Además era más cárico que yo y no pasó nada Bueno, pequeño pero matón 6, 7 y... ¡Y la que se pelee! Bien, Paul Amor, ¿y tú? ¿Te has maquillado alguna vez? No, jamás ¿Cómo te ves? ¿Cómo luces? Un poquito china ¡Amor! ¡Viva España! Siento que es como el principio de una película Es el tráiler de una película americana Que yo hubiese visto en serie early No sé qué acabo de ver pero quiero ver más Sí La verdad, o sea, estoy completamente anonadado Fuera que yo te puedo decirte nada De lo que acabo de escuchar Es increíble, increíble Estas personas nos van a quitar el trabajo mañana Moñaste como una loca Moñarás Bueno, la cerda de Basoria nos ha ido sin despedirse Sí Como acostumbra hacer Porque la pagaban más en otro sitio Y sabéis que ella no tiene lealtad Hacía nada ni nadie Pero antes nos ha dejado Se ha hecho un laísmo Y tú te vas a callar Tenemos aquí unos comodines que nos ha dejado Que usaremos a lo largo del programa ¿Todos conoceréis este? Es el de Manuel Turizo A ver, ponlo, ponlo Cerca el micro, si no nos escucha Manuel Turizo Y este es el comodín de Por mi coño moreno Exacto Esto, porque bueno Os habréis dado cuenta De que nos interrumpimos bastante al hablar Parece que no tengo guion Y hay un equipo de guionitos aquí Pero, como nos interrumpimos tanto Este es el de la interrupción Este es el que impones tu opinión Ah, vale ¿Y cuál es el de la interrupción? Ah, vale Necesitamos algo objetual Que nos ayude a manejarnos En este manicomio Y son estos botones de perros Que hemos conseguido por Amazon Este es cuando yo quiera hablar Este son 30 segundos, ¿vale? Aquí de repente todo se para 30 segundos Y una persona puede hablar Sin parar y decir su alegato Este es el de Beto Aquí es en plan de no Este elemento lo quitamos Perdón por la osea Te acabo de hablar al micro Este es un elemento que lo quitas Porque deslatir las narices Claro No negativo Exacto Period Y ahora el comodín de la llamada Si una persona no puede tener un teléfono Que le quiten el teléfono Voy a llamar a mi puta madre ahora Pero por favor Sin tacos Tío A ver si podemos hacer un programa sin tacos Y friendly ¿Quién coño es? Pero si es Mal Torres Miguel Maldonado Miguel Maldonado Lo amo Lo amo Lo amo Amor Te amo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay muy bien la verdura ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la sienten? ¿La estás siguiendo adentro? Oye Perdón ¿Qué vienes a hacer Miguel Maldonado? ¿Qué tal? A ver ¿Qué tiene que contarnos aquí Miguel Maldonado? ¿A qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿Qué traes? ¿Traes hielos? ¿Traes agua? Traigo puritita diversión Hombre Gracias a todos por contar conmigo Para este momento tan especial Claro A mí siempre me gusta que estés Es precioso estar aquí Con todo el gusto De verdad Eres la persona de Murcia más guapa que conozco Ahora me toca a mí ¿Cuándo he dicho de Murcia? Que eres la persona de Murcia más guapa que conozco ¿En serio? Sí Pero María Es verdad, claro Es que la región se divide Está muy dividida Déjame en paz Las primeras veces ¿No? Es lo que estamos aquí comentando Yo sé a lo que vengo Yo vengo a servir un poco de coño ¿Vale? Dilo Dilo Tata Mi intención es servir un Big Pussy Vibes Te hemos hecho levar algo Porque Alguien os tenía que decir Por primera vez Que estáis Fuadísima Eso es verdad Estáis más fuera que Domenico Fuerini Que es un italiano famoso Que se quedó fuera El siglo pasado Se quedó fuera Es verdad Porque él dijo un día ¿Habéis escuchado la última de Verdi? Y le dijeron Eso Es más antiguo ya Y todos se rieron de él Todos le dijeron Verdi el tonto dice Y somos como él Sois como Domenico Fuerini Estáis fuadísimas Estáis muy mayores Y esto la gente Ha de saberlo Estáis ya más cerca de ser La tía Asun Y la tía Mercedes Que bailan juntas En una boda Que de otra cosa Es cierto Es cierto que yo soy Como el esqueleto seco Que aparece en las cuevas De Indiana Jones Que entran Y estáis con los Avalorios puestos Y lo tocas Y se cae Pero qué mejor que yo Para deciros Que estáis fuadísimas Es verdad Yo la verdad Me gusta que me lo digas tú Como sois tan mayores Ya por ejemplo No podéis hacer Una cosa que hacen ahora Los jóvenes Servir coño Servir coño No se puede hacer ya No podemos no Es peligroso Pec 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 A ver Por el culo ¿Yo? ¿Cómo lo haces? Pec Pero sabes que Esto no va unido a pec No pero Pec Pero esto es como Te quiero Pero yo te quiero a ti Y a ti Pero a la vez Os meto por el culo Después de Entonces A ver una cosa Los chavales Os tenéis que enterar Que los chavales Ahora Hacen una cosa Que es Cuando le quieren expresar A otra persona Que sienten un tipo De atracción De índole Erótico Efectiva Lo que hacen es Ir a su El feed Hay un feed Sí ¿Dónde? En Instagram ¿Y eso cómo puedo verlo? Tienes que entrar en www.instagram.com ¿Y yo eso con mi router Lo puedo hacer? Con tu router Depende de si tiene fibra óptica Es muy importante Que no carezca de fibra óptica Entonces tú entras Al feed De Instagram Entras al feed Y tú si eres joven Vas Y bajas abajo Bajo, abajo del feed A la foto Más antigua que haya En bikini O bañador Speedo Así que Es que sea como de estos Que hacen Turbo paquete Y Entonces tú vas A esa foto Y le dices Esta foto A mí Peck 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 Tú le pones peck Pero claro Eso antes En mis tiempos Eso era de ser Un stalker Y yo no soy ningún fifer ¿Entendéis? Yo no soy ningún fifer Yo sé que esto va así Entonces Os quiero informar de una cosa Marian, Carlos Vosotros estáis más cerca De vuestra 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 primera vez De por ejemplo Decir ¿Quién es Jaun Mico? No es verdad Yo sé quién es Jaun Mico Tú que vas a saber Eres un payaso Yo conozco a Mico Pero a Jaun Mico Claro pues Jaun Mico Es una Un artista de trap Urbano Peck Es ¿Sabes lo que es Jaun Mico? Lesdiana ¿Es así? Sí Ah pues No vas a poder peck Pues si pertenece al colectivo LGTB Pues peck Más todavía Pero sabes que es Sabes que es muy Peck Peck sody Peck sody Peck sody Peck sody Peck sody ¿Aquí no sabes lo que es eso? No Es decir Potaxie Eso es lo que yo quería decir Vale Es muy potaxie ¿Qué es eso? Es ser carácter diva Carácter Silicon También Silicon ¿Por qué? No hay un componente silicon En el peck sody ¿Qué? Hay un componente silicon Potaxie Potaxie Se compone En parte de Actitud Diva Dibosa Y de Componente silicon En plan de estar un poco polioperada Un poco indiva Ah Silicon Se hace radiofrecuencia ¿Y por qué sabes tú lo que es el indiva? Porque yo estoy en Cien por Es que ¿Cómo no vas a ver Miguel dónde está? Los que no sabemos dónde está somos nosotros No tienes ni idea Así que cállate y escucha Miguel Porque tiene muchas cosas que decirnos Cien por de radiofrecuencia Sí Eso es lo que yo considero Cien por de Oportuno Sin embargo vosotros Estáis más cerca De empezar a comentar Si es mejor Aspirar con robot O aspirar con una aspiradora Cuya marca no voy a decir Pero sabemos todos Que es solamente esa Funciona como esa Es verdad Es verdad Hay una como esa Entonces ¿Vosotros en qué? ¿En qué mundo estáis? Yo quiero Yo quiero peck ¿Tú eres peck? Yo quiero peck 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 Vamos a hacer todos peck Peck ¿Vosotros estáis Más cerca De comentar ¿Qué es esto? Tenemos que seguir con la lista Pero di tu cosa primero Por favor ¿Estáis más cerca de comentar Que os secáis siempre En el mismo orden? ¿Que de qué? Peck Bueno, ahora vamos a elegir Hablar el idioma de la lista Claro, tú sabes lo que es una tier list Lo hace mi sobrina Venga, pues ¿Tu sobrina qué pensaría? ¿Cuál fue la primera masturbación De tu sobrina? Pero espero que no me lo comente nunca La verdad Porque ¿Cómo fue tu primera masturbación? Cuéntanos ¿La mía? ¿Sabes que me acuerdo perfectamente? ¿Sí? Sí Cuéntalo O sea Fue peck Fue peck totalmente Fue bien por hipotaxia Fue súper potaxia Nada fífer Pero es verdad Que no sé si me siento cómodo Comentándola en detalle Pero fue con Un briefing En plan Cuatro detalles Bueno, yo estaba en mi cama Y comencé a experimentar conmigo mismo Como ya había hecho otras veces Con anterioridad Pero esta vez Resultó en éxito empresarial Hubo un desborde De intenciones Y dije ¿Acaso soy ahora un hombre? Y Hay que decir que fui A decírselo a Mi padre Papá, ya soy un hombre Hice lo mismo Pero me bajó la regla Ya está Estupendo Yo no me acuerdo La primera masturbación Yo creo que Tampoco la pondría Muy alta en la lista De una cosa No, no está chula Nunca No, pero es como lo que decía antes Es como quitar el precinto Venga Esto es una Una metáfora Una feo La gente no entiende Que yo soy muy buena Haciendo metáforas Tú eres la mejor Yo soy de las mejores No me atrevería a decir la mejor Pero de las mejores Si lo eres Venga La primera vez Que fuiste a una discoteca Yo creo que fue una de esas Que había antes De la discoteca Light Yo también fui a una Light Yo creo que se llamaba The Night Club Yo fui a Privilege Privilege ¿Pero es Ibiza? No, estaba en mi pueblo Pero no era nada privilegiado Era Privilege Era de nombre Light ¿Bebiste Blue Tropic De ese? No, bebí Sí Lo que me daban Coca-Cola No, perdón Soda de cola Soda de cola Sí Claro, no se puede decir A qué marcas Claro, pues ya he dicho Un par por lo menos Tomé una refrescante Pepsi Zero Me encanta Si dices todas las marcas Es como si no dijeras ninguna Es verdad Porque si las promocionas tú La absorción del color Frente a la reflación del color Claro, pero fue Como una metáfora Fue una metáfora también Es sospech por esa metáfora Yo esta la pondría Es que a mí también Es una bajona Es una bajona Sí Porque además No quieres estar ahí Claro Es como además Todo el mundo se siente incómodo En plan ¿Qué se hace aquí? Claro Pero sientes que Tienes que estar Sí Sientes que tienes que estar Aunque sabes que el resto de gente Tampoco quiere estar Es como la comunión un poco Sí Pero la comunión sí quiere estar Porque te regalan Relojes de una marca legendaria Que no pienso decir tampoco Es verdad Y además luz ¿Acordáis cuando Encendía la luz? Sonaba como un Ligerísimo Sí Y siempre había alguien en clase Que lo encendía La profesora decía ¿Quién está tocando el reloj? Yo tuve un Android ¿De reloj ya? Pues claro Yo no tengo Pero que ya tenéis Pec Yo no tuve móvil En la comunión Yo mi primer Mi primer reloj fue un móvil ¿En serio? Por supuesto No había Es verdad Sí es verdad Pero que yo no llevaba relojes Claro pero tú Joder No somos tan jóvenes Algún reloj Que no me gustaban los relojes ¿Tú me has visto alguna vez con reloj? Sí Que no Tienes un Rolex ahí Tienes un Patek Philippe Tengo dos Patek Philippe Dos Patek Philippe Dos Por si me rompe uno Hace muy bien Claro Venga Y para acabar La primera ITS Yo la primera vez que fui a una discoteca Yo creo que no he tenido ninguna No espérate La mononucleosis cuenta Pues yo también la he tenido ¿Sí o no? Que sí Y ahora yo la tengo también Porque estoy entre ellos Pero que no cuenta como ITS ITS es No cuenta Si se transmite por ahí ¿No? No ITS tú puedes O sea Tú la mononucleosis Beber de este vaso Te puedes contagiar Pero es que para mí Beber de mismo vaso que alguien Es lo mismo que tener sexo Eso es verdad Eso para Carlos Es súper íntimo Madre mía Es que está ahí viejísimo ¿Ya te das cuenta? Sí La primera ITS Es como los primeros juegos La pondría arriba Porque eso te encurte Es crecimiento Eso te hace crecer como persona Yo la pondría La pondría Fíjate justo al lado De la primera experiencia Cercana a la muerte Porque no es Al fin y al cabo El susto un poco lo mismo No Yo es que a mí Seguro No Categóricamente En realidad sí En realidad sí O sea Yo soy la persona que Yo soy la persona Yo soy una persona Que si yo me veo Si yo a lo mejor Estoy en la cama A punto de dormirme Y hago así Y veo que cae un bulto Que antes no estaba Hago así Haces gasp Claro Y digo Gasp Gasp Y no dormiré En toda la noche Hasta que Hasta que vaya al ambulatorio Hasta que vaya al ambulatorio Yo voy mucho a urgencias Siento más inequívocos De que estás más cerca De contestarle a la tele Que de ser joven Eso es verdad Está a punto de decirle A la tele ¿Será posible? ¿Sabes lo que es muy joven? ¿El qué? La web de Playz Le puedes hacer www.playz.es 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 Es España Es España Es el gobierno Ahí puedes hacer Tu propia Taller list De primeras veces Y compartirla En tus redes sociales Para que nosotros La veamos Que vamos a estar Viendola todas Like Puedes subir a tu feed Comparte Suscríbete Y ahora Hacemos algo diferente Si queréis Hacemos un baile Hacemos un TikTok Hacemos un TikTok ¿Queréis que digamos? No, mira Voy a decir una cosa Chicos Nos hemos quedado Sin nada que beber Bajamos abajo al bazar A comprar algo Por favor Venga Vamos a bajar Vámonos Que estoy tan aburrido De estar en esta casa Sin estimulación visual Manuel Turizo Se ha llevado mis llaves Deja la puerta abierta Manuel Turizo Se ha llevado Todos nuestros corazones Pon esto aquí Para que no se cierre la puerta A topete Esto es un video de cierre De Remifa Para la playlist Mi abuelo y yo Cuando queramos Hablamos de sexo Yo de mi primera vez Él con nostalgia Resó por tema Cuando le decía Que me gustaría Haberlo hecho Me contestaba No te preocupes Si la primera vez No te gusta mucho De cada cosa bonita Lo que más nos cuesta Es el principio Por eso repites La mejor de todas Será la última Recuerdo muy bien La última vez Que vi a mi abuelo En 2017 Los dos sabíamos Que era la última vez Pero nos tiramos Hasta la próxima No, no se ve No se ve No se ve No se ve Gracias por ver el video